Que se va a la planeta, la solución somos todos, no lo puedes ignorar. Planeta. Los bosques, montañas y mar, de mis amigos es hogar. Ven pronto a ayudar, hagamos de la tierra juntos un mejor lugar, si nos unimos todos, pronto podemos cambiar. Hola inspectorcitos, inspectorcitas y guardianes de la naturaleza, soy su amigo el inspector Echo y hoy estamos en este hermoso canal. ¿Pueden creer que este canal antes era un basurero? Hoy vamos a conocer a los responsables de su rescate, el club de patos. Además, vamos a aprender que efectivamente podemos salvar todavía a la naturaleza. Inspectorcitos, inspectorcitas y guardianes de la naturaleza, no se despeguen, están en Funny City. El agua debemos cuidar, los bosques a reforestar. El agua debemos cuidar, los bosques a reforestar. El mar a limpiar. El agua debemos cuidar, los bosques a reforestar. Gracias por ver el video.